Duelo, Oriente, Royal Party, la falta de Sánchez. Aquí la entrada de Erlan Sánchez sobre Pérez. Amarilla sacó el árbitro del partido, pero lo van a llamar del VAR. Ahí hay una agresión, un golpe, parece extendido el brazo. Igual, esta imagen no es determinante. El VAR vio todas sus cámaras y decidió cambiar la amarilla por roja. Lo que le parecía una exageración a Sánchez. Y su comportamiento post-exclusión no fue apropiada. Seguro estará en el informe. Oriente se quedaba con 10, todo cuesta arriba. Sánchez y Rojas hablándole al árbitro del partido. Momento difícil para Oriente. Uno menos en la cancha, el partido 0-0. La amarilla para vos, sí para vos, le dice Erwin Sánchez. Y por qué, y por qué aquello, y por qué el otro. Bueno, todos reclamando en Oriente. A un estado también su entrenador. Y, uy, qué boquita, ¿no? Bueno, estamos acostumbrados a este tipo de comportamiento. Erwin Sánchez. Aquí Dorrego se levanta rápido y dice mano. Hubo mano. Y lo van a llamar del VAR al juez del partido. Que no había sancionado nada inicialmente. y terminará cobrando la pena máxima. Penal para Oriente. Da la sensación de que sí le asiste la razón al árbitro del partido. Hay un brazo extendido. Gaire tomó la responsabilidad. Y Arauz se quedó con esa pelota. Anunciado el disparo, agradeció Jorge Arauz. Intuyó la dirección y evitó la caída de su arco. Royal Pari le va a dar trabajo a Quiñones. García le pega gol de Oriente. 1 a 0 arriba Royal Pari. Tenía uno más en la cancha y lo hacía valer Quiñones, la pelota con García. Tuvo paciencia, buscó espacio y mandó esa pelota por el único lugar posible. Quiñones no sabía por dónde iba la pelota, creía que se iba afuera y fue el primer sorprendido con la pelota dentro de su arco. El partido se terminó así. Fue victoria Royal Pari.